¡Buenos de tus venidos! A un nuevo vídeo. Bueno, parece ser que se filtra una de las posibles nuevas armas que tendríamos en Call of Duty Black Ops 3 y bueno, parece ser que es una arma que, bueno, ya vimos en anteriores Call of Duties, que es la Peacekeeper, pero esta vez se llamará Peacekeeper Mark II. La imagen la tenéis en la descripción, no puedo ponerlas en pantalla, de hecho hace poco tuvo otro susto de que casi me comí un strike otra vez, yo no sé qué pasa, yo no sé, se ve que no puedo poner imágenes de nada, porque no sé, habrá algún gracioso reportando este tipo de cosas, así que nada, pues en la descripción tenéis la puta imagen. Así que bueno, posiblemente esta no sea la única arma que va a salir de las nuevas, tendremos más y de alguna que otra de melee, ya sabéis, como siempre suele suceder, que después de un tiempo de salir el DLC, y nada, poca cosa más, veremos a ver, como siempre ya sabéis que saldrán los suministros, como ya es de costumbre, y nada chicos, poca cosa más que decir, esto ha sido todo y nada, ya os informaré cuando digan fecha o pase algo más de esto, así que nada, hasta la próxima, chao.